Amigos de Texetera, aquí lo tenemos, el destape del Realme C51 Como pueden ver, esta vez me aguanté, no lo he destapado y lo voy a hacer con ustedes Este es un smartphone de gama de entrada que tiene carga rápida de 33 watts con marranito incluido en la caja una cámara de 50 megapíxeles con inteligencia artificial que es la principal además tiene un display de 90 Hz y es bastante delgado 4 GB de RAM, este es el modelo que vamos a ver con 128 GB de ROM Vamos a ver que sorpresas nos trae Realme Aquí, como siempre, Dare to Leap Y aquí, una de las preguntas que siempre me hacen Si está el bumper o protector con la correspondiente documentación en español Aquí la pueden ver Aquí quedó Y ahora vamos a ver el dispositivo que, como se pueden dar cuenta, es bastante vistoso Al sacarlo de la fundita, vemos el set de doble cámara y un flash bastante hermoso, una pantalla grande Y vemos el marranito de carga incluido en la caja Como les había dicho, 33 watts Y el cable de USB A USB tipo C Para carga rápida Y vamos a ver Fíjense, aquí no hay nada Porque después me dicen No, ahí debajo había unos audífonos No, la caja no trae audífonos Y con esto ya queda protegido el Realme C51 Para que no se rompa tan fácil Tirín Estos son los contenidos de la caja El bumper o protector La documentación El Realme C51 Marranito de carga Y el cable de USB A a USB C Eso es lo que trae la caja No hay audífonos Por si acaso